Cariño Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Volteron hacia a mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti ¡Ay amor! Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti ¡Cariño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!